Y esta va para todas las nenas sexys Y viene ese día Morenita dame tu cariño, lo que quiero contigo es bailar Porque usted tiene cintura bonita, tiene mucho gusto al caminar De tus labios quiero yo un besito y de tu cuerpo quiero tu calor Esa morena que a mi me fascina, es muy sexy y tiene sabor Esa morena que a mi me fascina, es muy sexy y tiene sabor Mirla como mueve esa cinturita, si, como se mueve yo Y esa no es tan y tan sexy Y viene ese día Y anoche, anoche soñé contigo, soñabas que me besabas, mi goza maravillosa Y anoche, anoche soñé contigo, soñabas que me besabas, mi goza maravillosa Mirla como baila esa morenita, ay con su cintura Ay como la mueve, ay que sabrosura tiene mamá Es que ella es tan linda, con esa cintura me va a matar Ven pa' acá morenita Agarra a esa muchacha que nos vamos a bailar Hasta mañana quiero bailar Agarra a esa muchacha que nos vamos a bailar Ay esa morena la voy a conquistar A esa muchacha que nos vamos a bailar Morenita echate pa' acá Agarra a esa muchacha que nos vamos a bailar Hay una flor te voy a regalar Esa nena que está tan linda Esa nena que está tan sexy Esa nena que está tan linda Esa nena que está tan sexy Cinturita pa' aquí, cinturita pa' allá Me corres, me quiero bailar Ay como se mueve me va a mandar Que con usted yo quiero bailar Esa nena que está tan linda, esa nena que está tan linda Como baila sexy Esa nena que está tan linda, esa nena que está tan sexy Cinturita pa' aquí, cinturita pa' allá Que con usted yo quiero bailar Con usted morena quiero bailar Que con usted yo quiero bailar Mírala como mueve su cinturita así Como se mueve Dios Y todas las nenas sexys que vengan conmigo a bailar Con los más encendidos Oye un poca Y anoche, anoche soñé contigo Soñabas y me besabas Y vos sos maravillosa Ay cosita linda mamá Y anoche, anoche soñé contigo Soñabas y me besabas Y vos sos maravillosa Mírala como baila su morena así Ay como se mueve Dios La voy a besar Ay la quiero conquistar Oye cariño Sálvame de este caos Agarra a esa muchacha que nos vamos a bailar Ay conmigo te va a llevar Agarra a esa muchacha que nos vamos a bailar Ay para la playa te voy a invitar Agarra a esa muchacha que nos vamos a bailar Juntitos bailando frente al mar Agarra a esa muchacha que nos vamos a bailar Ay que ella esta de noche se voy a llevar Esa nena que esta tan linda Ay buena sensi Esa nena que esta tan linda Cinturita pa aqui cinturita pa alla Que con usted yo quiero bailar Cinturita pa' aquí, cinturita pa' allá Que con usted yo quiero bailar Esa nena que está tan linda Esa nena que está tan sexy Esa nena que está tan sexy Esa nena que está tan sexy A no ver tu cadera de aquí pa' allá Que con usted yo quiero bailar A esa linda morena voy a conquistar Que con usted yo quiero bailar Eso Para todas las nuevas sexys Y bien y sencillas Con caos ¡Ey Rubí! ¡Ey Rubí! ¡Ey Rubí!